Buenas tardes. Comparecemos para hacer la actualización de los datos de la pandemia en la región de Murcia. Estamos comprobando día a día cómo el esfuerzo de la sociedad murciana y las medidas acordadas dan sus resultados demostrando su eficacia. Hemos vuelto a bajar en la última semana un 40% más en la tasa de incidencia acumulada, que hoy se sitúa en 101,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. En el Comité de Seguimiento COVID, cuya reunión acabamos de celebrar, se ha analizado la situación en la región y la de cada uno de los municipios, viendo la evolución de las tasas de incidencia en cada uno de ellos. Si la semana pasada comenzábamos con una incidencia de 478 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, hoy nos encontramos con una tasa de 267 como media regional. La situación hospitalaria ha visto acompañada de esta tasa de incidencia y ha mejorado. La media de ingresos totales en la última semana epidemiológica, de lunes a domingo, ha sido de 425 personas ingresadas. Y la media en los últimos siete días de personas ingresadas en la UCI ha sido de 92 personas. Seguimos, pues, en este sentido, estando en fase 2 de riesgo asistencial, aunque nos vamos acercando progresivamente a los umbrales de la fase 1, es decir, de menor carga asistencial para el sistema sanitario. Según el informe de epidemiología y la combinación de ambos factores, se podrán abrir las terrazas a partir de este mismo miércoles en 40 municipios de la región. Tan solo cinco municipios de la región se situarían en un nivel de alerta extremo. Nos referimos en concreto a Yecla, Totana, Los Alcázares, Torre Pacheco y San Javier, que registran tasas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y, por lo tanto, sigue suspendida la actividad hostelera en ellos, también en terrazas. Hay que puntualizar que en los casos de Aledo y Albudeite son municipios de menos de 10.000 habitantes y, por lo tanto, tienen un tratamiento especial. En el caso de Albudeite, aunque la incidencia en los últimos siete días debería figurar en un nivel de alerta extremo, lo cierto es que se ha concentrado en un brote familiar de seis personas, con lo cual, al ser un municipio de menos de 10.000 habitantes, se permitirá la apertura de terrazas al 75%. Por lo que respecta a Aledo, figuraría en un nivel de alerta extremo, pero al estar controlado y ser un brote familiar, en ser un municipio pequeño, probablemente la tasa es previsible que crezca en este municipio en los próximos días porque se están haciendo pruebas, pero, a pesar de eso, consideramos que la situación epidemiológica del municipio está controlada y se permitirá abrir las terrazas a un 75%. Por otro lado, aquellos municipios que cuentan con una tasa de incidencia de entre 250 y 500 casos por cada 100.000 habitantes en el periodo de 14 días se sitúan en un nivel de alerta muy alto y podrán abrir sus terrazas al 75%, siempre con el cumplimiento del resto de medidas de prevención y seguridad acordadas. Estos municipios en concreto que pueden abrir al 75% son Ceutí, Lorca, Cejín, Habanilla, Alhama de Murcia, Archena, Puerto Lombreras, Caravaca, Calasparra y Jumilla. Por último, tendríamos aquellos municipios que se situarían en un nivel de alerta medio-alto, siendo estos Ojos, Librilla, Ricote, Beniel, Lorquí, Campos del Río, Bullas, Abarán, Villanueva, Fortuna, Moratalla, Santomera, Cartagena, Pliego, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Alguazas, Murcia, Águilas, Alcantarilla, Fuente Álamo, La Unión Mula, Cieza, Mazarrón Blanca y San Pedro del Pinatar. Estos 28 municipios registran esta tasa de incidencia situándose en un nivel de riesgo medio-alto y podrán abrir al 100% las terrazas desde este mismo miércoles. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta la subrevisión el próximo lunes, día 7 de diciembre, en el que se analizará la semana epidemiológica completa que empezamos hoy. A día de hoy, la situación epidemiológica que nos proporciona el Servicio de Epidemiología registraba las siguientes cifras. El número de casos activos a las cero horas por prueba PCR y antígenos era de 5.706 personas contagiadas. Como saben, las pruebas realizadas los lunes son menores y realmente tenemos una cifra de pruebas realizadas ayer de 1.080 pruebas, creo recordar qué es. Seguimos rebajando las cifras de personas hospitalizadas, actualmente 371 personas, 90 de ellas en cuidados intensivos. El Servicio de Epidemiología notificó ayer 38 nuevos casos. Como saben, el domingo no es un día muy representativo, porque el lunes no es un día muy representativo respecto al día anterior, porque damos las cifras del domingo que siempre se hacen menos número de pruebas. De ellos, nueve pertenecen a Cartagena, cuatro al municipio de Murcia y tres a Yecla y Archena, estando el resto repartidos en los diferentes municipios de la región. Ayer lamentamos la pérdida de una persona, de una mujer de Yecla, de 85 años de edad. Hemos superado ya la cifra de medio millón de pruebas PCR y antígenos realizadas en la región, en concreto 501.621 pruebas. Y la tasa del día de ayer de positividad fue de 3,5%, aunque como hemos comentado, hay que esperar, porque realmente estamos en un día muy concreto, es un domingo, que se hicieron, creo recordarles, 1.080 pruebas. El total acumulado de personas positivas por PCR en la región y antígenos hasta ayer es de 52.023 casos. Con respecto a este dato acumulado, y aunque ya lo explicamos en la rueda de prensa de la semana pasada, queríamos volver a aclarar algunas dudas que puedan haber surgido en cuanto a la relación en concreta de este parámetro. Los datos diarios, tal y como de forma expresa indica el servicio de epidemiología, son datos provisionales y no consolidados. Se consolidan todos los domingos con todas aquellas comunicaciones que nos van llegando con cierto retraso a lo largo de la semana. Por ejemplo, de laboratorios privados o de servicios de prevención de empresas privadas que siempre pueden llevar un cierto retraso. Aunque el servicio de epidemiología los computa en la fecha en la que son realizados los test, lo que es cierto es que la consolidación se realiza semanalmente el domingo y por eso hay veces que vemos esos saltos en número de casos positivos. Se incrementan, pues, el número de casos acumulados cuando se hace esta consolidación. Los domingos vemos cómo aumentan los casos consolidados, acumulados, ya consolidados, respecto a la cifra diaria, pues es cuando ajustamos la misma. Es, pues, momento de responsabilidad ciudadana de seguir como estamos, haciendo las cosas, pero está en nuestras manos que vayamos mejorando progresivamente y que las medidas sean cada vez, para que las medidas sean cada vez menos restrictivas. Si todo sigue así, realmente, y esperemos que esta evolución que hemos visto en las tres últimas semanas en la región se consolide durante esta semana, con todas las precauciones, evidentemente, a la hora de decir esto, porque no sabemos cómo va a evolucionar la semana, pero lo cierto es que podríamos estar en condiciones la semana que viene de levantar algunas de las medidas más duras, como puede ser la restricción de movilidad regional y entre municipios, después del Puente de la Constitución, así como determinadas restricciones en hostelería que podrían pasarse a ser más flexibles si entramos en fase 1, lo cual parece, según los datos que vamos teniendo, que podría pasar. Esperemos que así sea y que las medidas actualmente en vigor puedan ser flexibilizadas. Todo ello va a depender de cómo sigamos durante esta semana, de la actitud responsable que tengamos y de que podamos seguir mejorando las cifras epidemiológicas en la región. Las medidas más eficaces, y como ya sabemos y no nos cansamos de repetir, están al alcance de nuestra mano, con el uso de mascarilla en todo caso, especialmente en bares y en terrazas, solo quitándonosla para la ingesta de la comida y bebida. Y recordar que hay que llevarla también en el transporte público y en todas las situaciones de nuestra vida diaria, cuando estemos con personas que no sean de nuestro núcleo domiciliario. El distanciamiento social, evitar zonas especialmente concurridas, la higiene, el lavado de manos, la ventilación de espacios y, siguiendo con estas medidas, esperamos poder seguir bajando en esta curva que realmente hemos visto una bajada de un 75% desde el puente de noviembre. Y sin más, queda a disposición para las posibles preguntas. Bueno, yo le quería preguntar acerca de ese plan que le hacía llegar al Ministerio la semana pasada para poder hacer antígenos en las farmacias para funcionarios. Estaba a la espera de saber si había algún tipo de respuesta. ¿Sabemos algo a día de hoy? Hombre, el plan se envió el viernes. Entonces, claro, hemos estado en fin de semana. Que yo sepa, todavía actualmente no se ha recibido contestación, pero también es una cosa que es previsible porque ha habido un fin de semana de por medio. Nuestra voluntad es esa, que se empiece a hacer las pruebas en farmacias, inicialmente por lo menos a este grupo, y luego iremos viendo cómo funciona para el resto de colectivos. Bueno, este fin de semana también se ha hablado mucho del tema de la gente en la calle. Ha salido mucha gente a la calle aquí también en la región de Murcia. No sé si les preocupa a ustedes este cambio un poco en la conducta también de cara a la Navidad y en las medidas que se pueden flexibilizar la próxima semana. Nos preocupa la relajación. Nos preocupa que la gente se sienta segura especialmente y que la gente se relaje. No nos preocupa tanto las imágenes de la gente en la calle. Algunas imágenes pueden ser un poco preocupantes. Entonces, en tanto en cuanto sea en la calle, sea con mascarilla y sea de un tiempo limitado en las que tú te cruzas con personas. Sí nos preocupa que la gente tenga una sensación de seguridad y de creer que las cosas están tan bien que ya nos podemos relajar. No nos podemos relajar. La clave es que efectivamente las cosas han avanzado muy bien, pero no nos podemos relajar. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría preguntar, bueno, ahondando en lo que comentaba de esas imágenes de este fin de semana, por ejemplo, una de las imágenes que se ha visto son en terrazas muy llenas. No sé si consideran que se ha respetado, por ejemplo, en las localidades en las que solo se puede llenar el 75% del aforo, si se han producido expedientes o sanciones por incumplimientos, porque la sensación ha sido de terrazas muy llenas. Y luego, por ejemplo, de mesas con seis, siete, ocho personas en la misma mesa. Eso lo hemos visto en las calles. Entonces, no sé si eso también supone un incumplimiento de la normativa, esa acumulación de personas en la terraza. Y luego, con respecto al tema del posible levantamiento de restricciones de la semana que viene, ha hablado de restricciones de movilidad entre municipios. ¿Se entiende que el confinamiento perimetral de la región también se revisaría? Entonces, ¿también se podría levantar? Gracias. Mira, respecto a la primera pregunta, son los agentes de autoridad, las policías locales y especialmente las policías locales, aunque no solamente las policías locales, las que realmente tienen que acompañar a la salud en este tema. Si hay mesas que superan las seis personas, evidentemente estamos infringiendo normativa y debería tomarse medidas en ese punto concreto. Respecto al tema de la ocupación, tenemos municipios al 100, municipios al 75%. Cualquier cosa que rebase eso, realmente estaríamos un poco en las mismas condiciones de antes. Nosotros no nos han llegado denuncias en ese respecto, que conozca yo ahora mismo, pero sí que es verdad que ha habido sanciones por saltarse todo tipo de normativas y yo creo que se hacen llegar las tablas gabinete con las sanciones y realmente hay muchas sanciones por todo tipo de medidas. Incluidas, por supuesto, desde saltarse la hora de toque de queda hasta el número de personas en reuniones, etc. O sea, casos concretos no conozco, pero sí que es verdad que son sancionables cualquiera de las medidas que se salta en la normativa. Respecto al tema del confinamiento, en principio, si hay un levantamiento de confinamiento, suponemos, esperamos que sea tanto el regional como el de los municipios. Depende un poco cómo vayan los indicadores esta semana. Pero el indicador del confinamiento perimetral de municipios está basado en unas tasas de incidencia que empiezan a no cumplirse en muchos municipios y ya no tendría mucho sentido, si desconfinamos municipios, tener confinada la región. A continuación, por videoconferencia, a formular sus preguntas, Onda Regional de Murcia. Francisco Martínez. Hola, buenas tardes. Esto que plantean ustedes, lo que acaba de decir, significa que podría darse la circunstancia de que se levantara el cierre perimetral solo de determinados municipios o, en cualquier caso, esa medida, esa decisión se tomará para todos y de una sola vez. Quería saber también si en esa lista de circunstancias que se pueden revisar una vez pase el puente de la semana que viene, está también el toque de queda. Y quería preguntarles por el plan de medidas para la Navidad, esta evolución actual de los datos, cómo afecta a las previsiones, a la propuesta que va a hacer la comunidad. Gracias. Bueno, respecto a los confinamientos municipales, está fijada en la publicación del boletín oficial de la región que se publicó el sábado y, realmente, iríamos más, según está evolucionando la incidencia, iríamos más a confinamientos en municipios concretos más que a cuestiones generales para todos los municipios de la región. Pasaríamos un poco a la situación en la que hemos estado viviendo en agosto, en julio y agosto, donde había confinamientos en determinados municipios, pero la situación general no era tan dura y se podía permitir la movilidad entre el resto de municipios. Esa ha sido una de las preguntas. La otra ha sido el tema de Navidad. Sí, efectivamente. Le preguntaba por el toque de queda y por el plan de Navidad. En principio, el toque de queda habrá que verlo, pero el toque de queda sí que tiene una utilidad importante porque restringe la movilidad en franjas horarias en las que realmente el riesgo es mayor por las circunstancias en que se puede producir, las situaciones que se pueden producir en esas horas de noche en los diferentes municipios, con lo cual es posible que el toque de queda permanezca. Y respecto al tema de Navidad, preferimos esperar un poco para dar los datos y para dar las medidas más adelante porque realmente estamos todavía, aunque parezca que estamos muy cerca, estamos muy cerca para hacer compras y para otras cosas, pero epidemiológicamente todavía estamos... O sea, si hubiéramos hablado del día de hoy, hace tres semanas, no hubiéramos podido decir las cosas que estamos diciendo ahora y el miedo que nos da es decir ahora lo que hay que hacer dentro de tres semanas, entonces hay que esperar. Aunque en principio, si la cosa va bien, esperamos que se pueda flexibilizar alguna de las medidas. Pero esperando. No hay más preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias.